El fuego en tu corazón ya no es como fue, las ganas del amor ya no se ven, la leña del servicio a lo largo se gastó, y la fogata en ceniza al final se convirtió. Que avives el fuego que está en ti, la arena fingida que hay en ti, no descuides el don que puso en tu corazón. Sé ejemplo de todos por tu fe, y en la palabra ocúpate, que avives el fuego del don que está en ti. Te exhorto ante todo que estés en oración, en la palabra enseñanza y sobrepasión. Ten cuidado de ti mismo y camina en santidad, y procura el buen uso de la palabra de verdad. Que avives el fuego que está en ti, la arena fingida que hay en ti, no descuides el don que puso en tu corazón. Sé ejemplo de todos por tu fe, y en la palabra ocúpate, que avives el fuego del don que está en ti. Que avives el fuego que está en ti, la arena fingida que hay en ti, no descuides el don que puso en tu corazón. Sé ejemplo de todos por tu fe, y en la palabra ocúpate, que avives el fuego del don que está en ti. Que avives el fuego del don que está en ti.